Paraguay, en un día de fuertes lluvias en el que se celebran elecciones en cuatro de las provincias. Si nosotros no aumentamos las tarifas, estamos a una materia de Venezuela, nos vamos a quedar en un apagón general. Siempre que no haya luz para los argentinos me parece, ni echarle la culpa al gobierno me parece poco serio. Hay otra empresa, Débora, que ya lo contábamos, que es Yacilec, que es la empresa que hace el traslado de la energía desde Yacilec hasta Salto Grande, que es en el tramo donde se produce el conflicto. ¿Sabés de quién es Yacilec? No, del Grupo Macri. Yo creo que se tenía que hacer una conadep del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Estamos desolados. Estaríamos creando una nueva especie de gorila, un gorila nuevo, el neogorila. Correa concertado. No te metas con la gorila que nosotros tenemos en el concierto. Admitilo, yo también soy gorila, antiperionista, estamos desolados. Nuevas derrotas se anota el gobierno de la alianza Cambiemos, luego de las elecciones en las provincias de Santa Fe, Formosa, Tierra de Fuego y San Luis. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque se apagó la luz en todo el país por primera vez en la historia. En Argentina, no en Venezuela, en la Argentina de Mauricio Macri. Nos quedamos todos sin luz. Algunos todavía siguen sin electricidad. Por ahora llevamos más de 24 horas de este caos que vivió todo el país y afectó a países limítrofes. Además, el apagón electoral de Mauricio Macri. Vamos que tenemos un programón. Domingo de Día del Padre. 7 de la mañana hubo un apagón masivo en todo el país. Se cortó la luz en todo el país. No había luz ni en Tierra del Fuego ni en Jujuy. En cualquier punta del país no había electricidad, no llegaba la electricidad. El gobierno no supo explicar, no pudo explicarlo. Aparentemente en 15 días recién tendremos algunas de las respuestas. Nosotros acá te vamos a dar algunas de las pistas de por qué pudo haber pasado y quiénes manejan el negocio de la electricidad en nuestro país que generó este caos. Aún hay casas y barrios en el país que no tienen luz, que están sin electricidad. Ya llevamos casi 36 horas de este apagón masivo en la República Argentina que afectó también a todo Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a algunos de los países limítrofes. Fue un caos ayer la ciudad. Encima se dio en medio de una tormenta, lluvia, hubo inundaciones en diferentes puntos de nuestro país. ¿Por qué pasó esto? Nos preguntábamos. ¿Qué pudo haber pasado? Algunas de las respuestas que no pudo haber el gobierno. Habló Gustavo Lopetegui. En el destape web escribió Federico Bernal, especialista en energía. Realizó una nota que se titula El colapso eléctrico. Finalmente llegó con Macri. Cuando el mercado se hace cargo de la energía, esto es lo que sucede. Algunas de las causas que podría haber generado esta grave falla eléctrica. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Cómo puede ser que un cortocircuito en una línea de 500 kilovoltios en la estación Colonia Elía Belgrano pudo llevar al colapso a todo el sistema interconectado? Se pregunta Bernal. Sucede, y esto es lo que oculta Lopetegui, el secretario de Energía, porque defiende a su patrón. Hablamos de Mauricio Macri. La línea paralela que debía sustituir a la línea caída estaba con una obra demorada desde abril. La obra en cuestión, como la propia Camesa informó, tiene que ver con la reubicación de una torre. Pues bien, ya van casi cuatro meses para reubicar una torre. Y detrás de esta obra de mantenimiento está la constructora IEXA. ¿De quién es? De Marcelo Midlin. Y la transportista encargada de las líneas citadas, Yassilek, es la firma en la que el presidente de la nación posee acciones. ¿Qué tiene que ver con esto, Marcelo Midlin? Ahí está, nota de Ari Lijalad. Es el hombre oculto detrás del apagón, de este apagón masivo. Y comparte mucho más que las iniciales con Mauricio Macri, la M y la M. Comparte negocios en IEXA, tarifazos para Edenon y Petrobras, que también es propiedad de Midlin, sospechas de que el empresario Midlin es testaferro del presidente, beneficios del blanqueo, licitaciones de obra pública obtenidas de forma irregular como el Paseo del Bajo y esa idea de que el Estado depende de los empresarios y no viceversa, entre otras cosas. A todo esto se sumó ayer el apagón histórico que los involucra a ambos, a Macri y a Midlin. A uno como el presidente, que prometió una y otra vez una revolución energética, y al otro como dueño de Transener, que es la empresa responsable de la transmisión eléctrica y puntualmente a cargo de la concesión de la línea que originó el apagón que dejó a 48 millones de personas sin luz. Empresas que, como todas las de Midlin, tiene su época de oro en la gestión Macri. Estamos hablando de uno de los empresarios más importantes de Macri. Pero por el otro lado entra Yacilec, que es Yacilec, te lo cuenta el periodista Mauro Federico. Mirá esto. Las empresas que están involucradas en esto, tanto la empresa de distribución de energía, porque acá no tienen que ver ni la generación... No, es Transener, ¿verdad? Es Transener. Y algo de Camesa, me parece que también. Camesa es la cámara que las núclea. Y hay otra empresa, Débora, que ya lo contábamos en el programa de Mauro, que es Yacilec, que es la empresa que hace el traslado de la energía desde Yacilec hasta Salto Grande, que es en el tramo donde se produce el conflicto. ¿Sabés de quién es Yacilec? No. Del grupo Macri. Bueno, por suerte fue un domingo, lo explica el secretario de Energía, Daniel Cameron, ahora en segundos, porque hubiera sido mucho peor esto en un día laborable. Te lo cuenta él, mira. El corredor de Yacilec a Buenos Aires estaba en ese momento actuando y trabajando en el límite de su posibilidad, es decir, una serie de circunstancias que acumuladas seguramente han provocado lo que ocurrió, que es un evento que, por supuesto, todo sistema de abastecimiento energético o lo que tiene argentinos es un desastre que ocurra, ¿no? A Dios gracias ocurrió un domingo a la mañana, si hubiera ocurrido un día de semana laborable, el pandemonio no hubiera sido muy grande. La realidad es que probablemente el sistema estaba actuando con un despacho económico a full y en realidad un sistema que estaba descargado había un corredor que le estaba dando 45, 50% del total de la energía que consume Argentina, ¿no? ¿Te acordás que el gobierno se encarga de decirnos cuánto nos cuesta un paro a los argentinos? Un paro que hacen los trabajadores por las políticas económicas que rompen el empleo y rompen el salario de los trabajadores. ¿Te acordás de ese chistecito que hacía Dujo, Nemacri? Mirá cuánto nos sale un paro, bueno, mirá cuánto nos costó este apagón eléctrico en todo el país. 160 millones de pesos, solo en el arreglo de la falla estamos hablando. 160 millones de pesos, parecido a lo que gasta el gobierno en los trolls, ¿no? Que gasta ese dinero. Bueno, a ver, a un día del histórico apagón el costo por la interrupción del servicio sería de 158 millones. Aún no hay explicaciones oficiales del colapso energético que dejó sin luz a todo el país. Según la versión del gobierno, el reemplazo en el suministro de energía traerá aparejado una pérdida de 3 millones y medio de dólares. Arrancó Bárbara la gestión. Pichetto, que le sacó responsabilidad a Mauricio Macri. Lo escuchamos al vicepresidente. Y me parece que hacer uso de este tipo de cosas que configuran una situación compleja, siempre que no haya luz para los argentinos, me parece, y echarle la culpa al gobierno me parece poco serio. Pero el archivo no lo deja bien parado a Mauricio Macri, a ver. Si nosotros no aumentamos las tarifas, estamos a una materia de Venezuela, nos vamos a quedar en un apagón general. Bueno, y hace días nada más, ¿cuánto? Ocho días, el 8 de junio, nueve días. Mirá lo que ponía en las redes sociales el presidente de la nación. De la oscuridad a exportar energía. Bueno, fue al revés, evidentemente, porque nos quedamos todos oscuras. Este es un momento para recordar lo que pasó. Esto es el 8 de junio, hace nada. Hace pocos años Argentina no tenía energía, dice. Bueno, ahora tampoco. Argentina se aproximaba al colapso energético total y en ese colapso nos arrastraría al abismo. Podemos conocer las consecuencias y la profundidad de esta situación mirando lo que hicieron con Venezuela, convirtiendo un país que tenía una de las mayores reservas de petróleo del mundo en un país apagullado por la oscuridad de los apagones generalizados. Perdón, pero no puedo evitar reírme. Y además hay un tuit sobre el tema. A ver qué decía. 2013. Estos cortes son el símbolo del fracaso de la política energética nacional. Bueno, qué malo que son los de la producción de Altadata. Che, siempre le encuentran algo al presidente. En medio de todo esto hubo un apagón electoral para Cambiemos. ¡Gracias! 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 de 14 que perdió mauricio macri pichetto cambiemos ayer se sumaron cuatro nuevas provincias donde volvió a caer derrotado el gobierno y además se llenó de buenas noticias para el pj para el pj unido para el peronismo y además para la cámpora también en esta grieta que hay de un lado y del otro donde parece que sí que no hasta se instala se empieza a instalar y tendencias que gana la cámpora el kirchnerismo y el pj unido logró triunfos importantísimos por ejemplo en santa fe el triunfo del año para el peronismo 40 por ciento es el candidato del pj omar perotti 40 con 50 se va el socialismo de santa fe antonio bonfatti perdido con el frente progresista 36.34 josé corral de cambiemos que fue apoyado por todos por carrió sobre todo casi el 19 por ciento así el peronismo vuelve a gobernar la provincia buen estreno el de el peronismo en santa fe malo para el socialismo recordemos que el ifji socialista está con labania y urtubey ahí estamos cambiemos fue derrotado en la ciudad de santa fe también por parisa y es la cuarta capital que pierde tremendo cambiemos sufrir una dura derrota en la ciudad de santa fe que gobernaba el radical josé corral que se candidato como gobernador y perdió frente a perotti en la ciudad de santa fe el candidato del oficialismo albor cantar de cambiemos que obtuvo el 20 por ciento nada más de los votos y quedó segundo detrás de emilio raúl jatón el representante del socialismo que consiguió el 48 por ciento santa fe no es la única capital que gobernaba cambiemos y que terminó perdiendo ya perdió paraná entre ríos córdoba capital y santa rosa de la pampa tremendo el panorama de cambiemos electoral de este año llamativamente todavía vemos las encuestas y vemos que no hay un macri totalmente derrotado ni en primera vuelta ni en el balotaje digo uno va viendo el mapa de lo que va pasando que eran unos minutos que vamos a mostrar cómo está el mapa hoy y ves que de 14 elecciones perdió 13 cambiemos y si ya está macri está destruido no hay manera de que gane pero uno sigue viendo las encuestas y todavía no lo no lo termina de ver un macri totalmente derrotado se está llegando la dupla alberto y cristina a poder ganar una primera vuelta pero le faltan 34 puntos según una encuesta según la otra todavía falta este mapa no termina de indicar la derrota total de macri va a haber que esperar un poco de todo esto habló el santafesino agustín rossi lo escuchamos sabemos que no son fáciles los oficialismos y acá logramos quebrar esa inercia y poder tener la posibilidad de volver a gobernar la provincia después de doce años hay un sector de la población que encuentra en estas elecciones provinciales una forma de mostrar su descontento su desazón por las políticas económicas que se están llevando adelante bien la verdad es que para decirlo de esa manera a los candidatos de cambiemos hace dos años atrás en 2017 la marca lo subía y a los candidatos de cambiemos en en esta elección es exactamente al revés les cuesta muchísimo salir a defender o explicar las políticas nacionales bueno en tierra del fuego se disputaban el poder dos candidatos y ganó gustavo melela estaba entre rosana bertone y gustavo melela gustavo melelas de forja que es una agrupación radical que 48.7 por ciento le ganó a rosana bertone que sacó el 40 por ciento de unidad fueguina muy lejos juan rodríguez casi el 4 por ciento bertone que era la gobernadora fue derrotada tuvo una cercanía muy fuerte con el presidente con mauricio macri los primeros años y en estos últimos meses estuvo pegando al pj opositor sacó una foto acá en mateo donde se la vio al lado de cristina pero fueron estos últimos meses quedó muy pegada y fue una de las claves de la elección su comienzo de gestión pegada a mauricio macri una mochila pesada hoy y esto fue uno de los gestos que estuvo en los primeros años bertone que ahora perdió declaró huésped de honor a aranguren a juan josé aranguren el ministro de energía el ministro del tarifazo en 2007 lo hizo parte de lo que fue la derrota en tierra del fuego se dieron dos victorias importantísimas ganó la cámpora en ushuaia y en río grande con sus candidatos así que ya tiene dos intendentes sumó dos intendentes más la cámpora en esta elección en tierra del fuego habló el gobernador electo hablamos de gustavo melela y dijo que apoyará la fórmula fernández fernández lo escuchamos el primer gran desafío nuestro es recuperar el empleo perdido y generar más empleo aunque eso es una cuestión que nos pega en este momento bueno creo que a todo el país no y trabajar contra la pobreza y tener un sistema de salud público realmente que nos merecemos de calidad una educación pública nosotros estamos lo hemos dicho de un principio nunca nos hemos corrido para nosotros no había discusión así que la fórmula fernández fernández es la que la que hemos acompañado en primer momento y vamos a acompañar queremos que nuestro país recupere el camino de la producción de la industria nacional del consumo se dio una polémica porque el gobierno salió a festejar la victoria de omar perotti en santa fe a festejar a ver a decir bueno no es tan opositor como el socialismo es un peronista pichetto lo puede conquistar puede llegar a ver ahí un algún vínculo por algo no metimos a pichetto de peronista es el gobierno un festejo llamativo ayer en el búnker perotti se lo vio cantando vamos a volver se escuchó el hit del verano del otoño de primavera contra macri en el búnker de perotti y el jueves cristina va a presentar a rosario su libro sinceramente junto al escritor marcelo figueras será un gesto aparentemente se va a juntar con la vice de perotti rodenas habrá que ver si está perotti habrá foto entre cristina y perotti será un gesto gigante en el tercer distrito más importante del país a nivel electoral así que estaremos atentos a todo lo que pase en ese acto del jueves entre cristina perotti rodenas allá en santa fe por otro lado ayer también ganó el peronismo en formosa gildo infran con el 71 por ciento de los votos contra adrián bogado que sacó el 28 y además en san luis ganó alberto rodríguez a con 42 por ciento el 34 polli lejos y el hermano adolfo rodríguez a el expresidente el 22 por ciento de los votos recordemos que alberto durante 2016 2017 estuvo muy pegado a lo que fue el instituto patria cristina todavía no se pronunció sobre la fórmula fernández fernández habrá que ver qué sucede en los próximos días recordamos que fue a pasar una navidad con milagro sala en jujú y alberto rodríguez a podría ser un aliado de los fernández todavía no se manifestó así que habrá que esperar vamos a ver el mapa el prometido mapa un mapa oscuro de apagón para macri que lo vemos a un costado casi lagrimeando porque la verdad que es para llorar este mapa todo azul ganó vemos en jujuy en mendoza por ahora ganó las paso hay que ver pero después tenemos misiones tucumán córdoba san juan entre ríos la pampa neuquén río negro chubut y se sumaron tierra del fuego san luis santa fe formosa bueno anduvo perdiendo por todos lados macri en el país se acabaron las elecciones en este junio super electoral donde tuvimos cuatro o cinco elecciones por domingo ahora habrá que esperar el cierre de listas que es el 22 de junio el sábado a las 12 de la noche vas a empezar a ver los canales de televisión y las redes sociales todos volviéndose locos para ver cómo serán las listas y quiénes van finalmente a un lado del otro la confirmación total de las fórmulas presidenciales todavía no sabemos dónde va a jugar masa si no va a jugar si va a las paso contra alberto si encabeza alguna lista y esa es justamente la consigna del día cuál te parece que será él o la dirigente que encabezará a la lista diputados de provincia de buenos aires de la fórmula alberto cristina se rumore que puede ser masa tal vez no habrá que ver en la provincia de buenos aires primer diputado que encabece la lista recordemos que en esa lista la provincia de buenos aires va a ir alberto candidato a presidente vice cristina y la fórmula de kicillof magario como candidatos a gobernador y habrá que ver las diputadas la consigna del día para que vayamos participando que estamos leyendo entramos en debate nosotros seguimos porque hay muchísima más información vamos con tres al toque tres noticias que lees en el destape web punto com vamos con la número tres ahí va insólito el gobierno se equivocó y calculó mal los ingresos de 2020 que forman parte del préstamo con el fmi un matemático ahí no a ver en un acto de total irresponsabilidad el gobierno sobreestimó los ingresos que el país tendrá en 2020 en el marco del préstamo otorgado por el fmi el cálculo erróneo fue de 2 mil millones de dólares nada un vuelto para el próximo gobierno si es que viene un próximo gobierno diferente número 2 sola el mejor preparado para caminar la provincia es kicillof por su aire de rockstar ahí está el diputado de red por argentina elogió la campaña electoral que lleva adelante el ex ministro de economía como candidato a gobernador de buenos aires por el frente de todos yo creo que a esta altura axel debe ser mejor ya para también no es que no lo quiera ser obviamente pero debe ser mejor para caminar el interior porque porque tiene algo de rockstar no es cierto sí y yo este nunca fui muy bueno con la guitarra eléctrica la número 1 el picante comentario de joaquín furriel a no baresio y a bergman por la fórmula macri pichetto por favor miran este vídeo que es el vídeo del día mira para que pichetto llega a ser vicepresidente hubo la coalición cívica el espacio de los radicales y finalmente fue un radical que sugirió al rechazar la vicepresidencia la tomará para pichetto luego de que urtubey dijera que no o sea para mí el fondo de la cuestión es haber sumado aunque no era la idea original de que cambiemos desde el origen a un peronista en la fórmula y los gorilas a quien votan ahora luvis que vas a hacer no 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 pero que así por decir que sea un caso increíble que es los antiperonistas los antiperonistas tienen que votar un peronista para ganarle un peronista es maravilloso los antiperonistas tienen que votar un peronista para ganarle un peronista claro es a la locura es a la locura estamos desolados estaríamos creando una nueva especie de gorila un gorila nuevo el neogorila no te metes con los gorilas que nosotros tenemos una funesta admitilo, yo también soy gorila, antiperionista estamos desolados bueno, polémico como siempre David Brieva, fuerte fuerte al palo y que entre con todo, pidió una Conadep contra el periodismo por haber atentado en alguna manera contra Cristina Kirchner vamos a escucharlo, a ver a mi me hace gracia como algunos periodistas también se trasvisten, que es muy gracioso ver eso, vos que estás ahí en el ambiente artístico y demás, como pasan de un bando al otro y vuelven al otro y vuelven a tomarle de unos usan lentejuelas y de otros tacones yo creo que y esto me va a traer problemas, pero no me encanta, pero lo tengo que decir porque si no creo tumores, yo creo que se tendría que hacer una Conadep del periodismo, lo dije más de una vez, acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado vos no podés acá es Merilaro en el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo una cosa es que Macri te haya dicho de que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia lo que sea pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto me parece que habría que tener un juicio mintieron a toda una opinión pública que le creyó este, mintía Elvira mientras que compraba zapallitos 500 mangos cada zapallito este, repetía que los bolsos habían sido reboleados cuando nunca fueron nunca lo vimos rebolear bolsos siempre lo vimos dejar los bolsos con ametralladora, con todo eso pero mirá como trabajó el periodismo el reboleo de bolso de López nunca se vio el reboleo de bolso de López pero el periodismo es muy responsable de todo esto bueno, fuerte, Dadi, polémico ahí estamos leyendo los comentarios en vivo mucho, la verdad que a Dadi lo aman a Dadi, nuestro público genio Dadi pone mira Almada Duarte bueno, la verdad excelente Brieva pone Susana Ratti Furriel y Dadi Corazón Graciela González dice grande Dadi bueno, muchísimas gracias a todos los que están comentando generó polémica esto que cuenta Dadi Brieva se están comentando todos sobre esto que cuenta Dadi sobre esta con Adep de alguna manera o como ofició el periodismo no solo en estos últimos años no solo en estos años con Macri en el poder sino previamente para sacarse de encima el kirchnerismo estigmatizarlo no solo a a todos no solo a Cristina digo, contra contra lo que se venga adelante digo así actuó el periodismo fuerte las palabras de Dadi generaron polémica en todos lados así que bueno muchísimas gracias a todos los que están comentando sabemos que es un tema polémico como siempre Dadi tiene su impronta para hablar nosotros estamos acá en el Destape Web ya sabes para suscribirte entras al Destape y ahí nos estás ayudando a contar esta realidad y esto que nos pasa todos los días sabemos que es un año difícil esperemos que vengan en años mejores pero bueno con lo que pueda nos estás ayudando así que muchísimas gracias a todos los que están ahí que son un montón nos están viendo un montón de gente muchas gracias a todos por estar hoy en un feriado lluvioso está lindo para estar en Youtube ahí mirando el programa así que gracias a todos por vernos que terminen bien el feriado nos vemos mañana a nosotros como siempre a partir de las 18.30 en vivo pero antes pero antes vamos a los comentarios porque el viernes hubo una consigna que ya me estaba olvidando el productor se ríe Guido Chester había una consigna y era el prode de la provincia ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a salir primero? Segundo algunas de las respuestas que recibimos en nuestro canal de Youtube son estas Enrique César Alonso dice Kicillof 48 Vidal 39 alta polarización dice Patricia Chabay Axel Verónica 54 segunda Vidal y compañía 32% este es el prode estamos jugando al prode de Tomás Parodi se gana Kichi Magari por menos de 5% de diferencia con Heidi Vidal le dice Heidi menos de 5% una batalla en la provincia la dupla con conocimiento en gestión excelente formación amor popular vencerá el marketing del miedo y el odio algunas de las respuestas que recibimos el viernes en esta consigna recordá la consigna de hoy que es quien crees que va a encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires de la fórmula Alberto Cristina muchas gracias por estar nos vemos mañana a partir de las 18.30 en vivo esto fue Alta Data no quiero ser ni conspirativo ni pensar en lo que no es lo oí a usted explicar de verdad con mucho detalle que este es un sistema que no es la primera vez que se insiste en sistemas de hackeo internacional no sé desde el Pentágono el FBI elija la que usted quiera ¿lo descarta completamente ahora o no? no podemos descartar nada en este momento no podemos descartar nada porque como te comentaba entiendo 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 que no quiera ser especulativo pero para eso estamos nosotros para hacer las especulaciones intentando que no vuelva a suceder sigamos rompiendo juntos este blindaje mediático suscríbete al canal de YouTube del Destape dale click a la campanita y enterate cuando arrancan los programas y cuando habrá videos nuevos vamos